Pensamientos cristianos. Juicios proporcionados por Alexander Smelly. Lucas 10.12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lucas 10.12. Será más tolerable para los paganos que para mí si fallo a la hora de aprovechar mi día de gracia y oportunidad. Mi conocimiento es mucho más claro que el de ellos. Ellos están en penumbra, pero yo disfruto de la plena luz del mediodía. Ellos siguen voces que vagan, pero yo escucho la segura palabra de gracia y de verdad. ¿Qué son las sombras de otros maestros comparadas con la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Y mi privilegio es mucho mayor. Púlpitos y días de reposo. La Biblia y la iglesia. La sana atmósfera y el útil entorno. Las buenas redes y estrategias para ser pescado. Tengo estas cosas y a ellos se le niegan. Soy diez veces más dichoso en mis oportunidades que el más favorecido de entre ellos. Y mi naturaleza es mucho más rica y plena. La educación y el entorno han hecho grandes cosas por mí, ampliando mis horizontes, elevando mis conceptos, expandiendo todo mi ser. Pero estas cosas solamente hacen que el Señor sea más esencialmente necesario para mi bienestar y plenitud. Y mi Salvador está mucho más cerca. Él ciertamente anhela a todas sus ovejas moribundas y perdidas. Pero, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído? Sin embargo, yo he estado familiarizado con Él todos mis días. He crecido en su compañía. Y Él ha profetizado en mis calles. Y quizás, aunque mi corazón está cerrado y sellado contra Él, he hecho grandes cosas en su nombre. Aquellos que no sabían de Él serán azotados poco. Pero yo que le conozco, si no lo hago, seré azotado mucho. Traducido en un texto por Alexander Smelly Que el Señor les bendiga.